Hola familia, este tema es para vos, que no me llamas todavía Y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas, de llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo, que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía, porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, sueltas por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo si es que yo nací? Me deleje con él, fue una crisis Como llego para ti, estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tengas fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y seguí a la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y seguí a la perdida, no se olvida No se olvida, no se olvida Y seguí a la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque te enamoras y no te olvidas No te olvidas